No tengo ni noticia lo que me dicen. Quisiera que el señor hiciera llegar un poco los datos más explícitos, dado lo que son los mecanismos de la enseñanza y la autonomía que en general tiene la enseñanza. Me gustaría saberlo, porque no puedo opinar en algo que no conozco. Gracias.